Y el padre Alfonso Francia celebra 53 años de ordenación sacerdotal. El sacerdote salesiano se recupera luego de dos operaciones al corazón. Los médicos aseguran que ya está fuera de peligro. El sacerdote salesiano Alfonso Francia celebra sus 53 años de ordenación sacerdotal. Español de nacimiento, lleva en nuestro país 8 años. Nació en Barruecos, Salamanca, España. A los 25 años decidió ser sacerdote. Fue ordenado en Lyon, Francia, el 30 de marzo de 1963. Desarrolló sus estudios en Sevilla, España. Su formación teológica y pedagogía pastoral catequética la realizó en Lyon y Estraburgo, en Francia. Por estos días, el sacerdote se encuentra en una clínica local, recuperándose de dos operaciones al corazón, realizadas durante las primeras semanas del mes de marzo. Es sorprendente cómo desde España, cada día y en cada momento, están los amigos suyos llamando, preguntando por él lo mismo que lo que están aquí en el Perú. Entonces, él se siente muy reconfortado por eso y confiado en que todo va a salir bien. Sus diversas tareas pastorales las realiza en colegios, centros juveniles, seminarios, escuelas de enfermeras, de trabajadoras sociales, además de múltiples talleres en Europa, América y África. Participa con diversos artículos, en libros, revistas y boletines salesianos, además de conducir programas de radio y televisión, escribe poesías, cantos, entre otros. A lo largo de estos años, este carismático y polifacético sacerdote viene desarrollando el proyecto de humanizar la espiritualidad y espiritualizar la humanidad. Laicos comprometidos con la espiritualidad de Don Bosco comparten con él su trabajo pastoral en el Grupo Animadores Siglo XXI, asociación hispanoamericana constituida por él y legalizada en España y en Perú. Él, con su carisma, nos transmite bastante alegría, ¿no? El amar a Cristo resucitado, siempre alegres, ¿no? Y eso es algo que nos transmite a todos nosotros. Por eso es como un padre, un amigo y un maestro para todos nosotros. Gracias a las constantes visitas de sus amigos y familiares, el padre ha sido trasladado de la unidad de cuidados intensivos a una habitación donde aún permanece internado. Desde aquí pedimos oraciones por su pronta mejoría.